El sector de transportistas de pick-up que hacen su recorrido de Chilanga a San Francisco Gotera dan su punto de vista ante la reconstrucción del puente principal de la zona, argumentando que están de acuerdo, puesto que es un proyecto que habían esperado desde hace muchos años. Pero hay una inconformidad por el tiempo en que se va a llevar a cabo, dado que se acerca de lleno el invierno y que las vías alternas destinadas mientras los trabajos se ejecutan no son las adecuadas, ya que hay fuertes crecientes que obstaculizarían poder trasladarse. Sí, eso ya lo dijimos nosotros al alcalde, pero el alcalde dice que la empresa es la que dice que lo quiere hacer hoy en el invierno, porque le digo yo que no solo seríamos nosotros los afectados, no que todo el pueblo, porque ahí quedaríamos aislados cuando un invierno se haya copiado así como el que pasó, no salimos para acá a Gotera, porque por todos lados que vayamos a toparlos con el río. Don José, trabajador dentro de la cooperativa de transportistas, comenta que han hablado con el alcalde del municipio para mostrar su queja, que les estaría afectando su economía. Les han escuchado y la respuesta ha sido que ellos como comuna ya no pueden intervenir, porque la empresa constructora ya está contratada para este tiempo. En verano, nosotros por la obra no estamos renegando, buena obra va a ser, pero en su debido tiempo de que sea en verano, para poder circular uno siempre y no tener esa conveniencia de no poder trabajar. Con él estuve hablando yo antierro y lo que él me informó de que no era ya cosa de él, no que era cosa de la compañía que lo va a construir el puente. El sustento de nosotros para crecer con la familia, y no es eso, pues vamos a trabajar en otra cosa, y desde el tiempo andamos con esto, y hasta ahora los amallados en este conflicto, como dicen, de que se han puesto a poner a hacer ese puente hoy en el invierno. Mucha gente comenta que viene a trabajar aquí a Gotera, ¿cómo vamos a hacer nosotros, don Beto, para ir a trabajar a Gotera? Los trabajos de reconstrucción en el puente principal del municipio de Chilanga estarían destinados a comenzarse el pasado fin de semana por parte del Ministerio de Obras Públicas. Hasta ahora no se ha comenzado y se espera que durante esta semana el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, visite el municipio para dar apertura a los trabajos de construcción. Camarógrafo Gerber Claros informó para Sol TV Noticias, Keiri Fuentes. ¿Qué te pareces?